Bueno, seguimos con la siguiente charla en la que nos van a enseñar a construir productos honestos, que son mola mucho, suena muy bien, y sobre todo diseñar conversaciones centradas en el usuario y su cartera. Y para ello tenemos a Irene Martínez y a Ana Asuero. Un fuerte aplauso para ellas. Bueno, pues buenas tardes. Yo el año pasado tuve la suerte de que Corti y Luis me tuvieron aquí hablando de automatización de marketing. Creo que no se quedaron lo suficientemente cansados y este año, repito, vamos a intentar hablar de cómo intentamos nosotros construir productos honestos que viniendo del mundo fintech, pues donde todo nos toca a la cartera, es especialmente importante. Cuando empecé a hablar de esta, empezamos a pensar en esta sesión y yo estaba en el Nos Day, que si no habéis estado nunca es un evento muy guay que montan Jaime, Novoa y compañía, y es una excusa perfecta para ir a Santiago de Compostela un fin de semana. Y Pedro Serraíma ahí hacía la pregunta de por qué hace falta el marketing. Nosotros tenemos unos productos, tenemos personas que potencialmente les puede interesar esos productos, pero el marketing, ¿por qué hace falta? Porque él decía, hace falta que haya un catalizador que es lo que hace que te presente un producto que te acaba interesando. Yo creo que muchas veces se asocia a hacer producto o diseñar producto a diseñar tecnología y a hacer marketing después que venda esa tecnología. Pero yo creo que el producto es mucho más que eso. Un producto no es solo la interfaz que alguien diseña con la que un usuario interactúa, sino que es toda la experiencia de usuario que tú le propones a alguien que es tu cliente. Y eso puede ser, ya digo, una interfaz con la que estás interactuando, pero también es la llamada que hace esa atención al cliente de esa compañía y cómo te responde alguien. O qué tipo de mensajes o qué tipo de comunicaciones te está mandando esa marca. ¿Por qué creo que esto es súper importante? Si no conocéis a José Luis Antúnez, seguidle, seguro que muchos le conocéis. A mí me encantó este tuit porque dice, un producto se puede copiar. Hay alguien que puede coger la idea que tú tienes, ejecutarla exactamente igual. ¿Qué es lo que no se copia? Lo que no se puede copiar es todo lo que rodea a ese producto. ¿Cuál es la promesa que tú le estás haciendo a tus usuarios? ¿Cuál es el propósito que cumple tu producto? Eso es muy difícil de copiar. ¿Y por qué es muy difícil de copiar? Porque precisamente lo que estás vendiendo es experiencia, es la conversación que tú estás decidiendo que la gente tenga con tu tecnología. ¿Cómo le hablas a la gente? Y al final lo que todos queremos, yo creo, es que nos compren, que nos quieran, pero lo que las marcas quieren es molar. ¿Y por qué quieren molar? Porque yo creo que quieren hacer un producto que sea deseable. Yo encontré esto de nuevo de José Luis, que es yo quiero que la gente desee utilizar mi marca. Y yo creo que hay molar en plan mal, que yo creo que lo hace Booking. Máximo es el autor de este tuit que está por ahí sentado. Es como, usar Booking mola porque puedes reservarte una habitación y ver las valoraciones en dos segundos. Pero no mola cuando Booking te da mensajes, hemos sido un poco oscuros de, reserva ya porque se están acabando las habitaciones, hay 2.400 personas mirando la misma habitación que tú. Eso es como, vale, tu producto molaba, pero sin esto molaría más. Y después está el molar bien. Que el molar bien para mí es cuando un producto te lo crees en todos los contextos en los que te habla. Y voy a seguir explotando a Máximo. Y molar puede ser que mole a alguien que sea tan confiable como Meryl Streep. Si no habéis visto la última temporada de Little Big Lies, spoiler, sale Meryl Streep y Meryl Streep para mí es la típica señora que da igual el papel que haga, que te la crees. Es como que es tan confiable que es de verdad. Entonces, por todo esto, cuando se piensa en diseñar un producto, no se diseña solamente un producto. Se diseña un producto, se diseña la cultura de la empresa que hay detrás de ese producto y se diseña una marca. ¿De cómo se diseña una marca? Va a hablar, creo que justo después, Ismael. Entonces, ahí no voy a hablar mucho. Pero en el fondo, ¿qué estás diseñando? Estás diseñando cuál quieres que sea tu conversación con tus usuarios. Tú tienes un propósito, que es que le estás prometiendo a la gente que le vas a dar. Para eso desarrollas un producto y lo que quieres es que ese producto sea súper deseable. Y para mí siempre lo mejor es que en cada contexto seas capaz de cumplir la mejor expectativa que tiene tu cliente de ti. Que básicamente es esto, ¿no? Es un poco en línea con tu producto lo van a poder copiar, tiene que ser un producto que sea útil, que sea comprensible, que sea usable, pero todo eso lo pueden tener muchos productos. Al final la clave es cuál es el que yo decido usar porque es el que me parece más deseable. Una cosa que a la que le doy muchas vueltas es que el diseño no es neutral. O sea, cómo tú diseñas algo tiene mucho que ver con qué quieres contar y qué decides no contarle a la gente. Y esto es muy importante cuando hablas de honestidad y hablas de productos financieros y hablas de productos relacionados con el dinero de la gente y el bolsillo de la gente. Voy a hablar un poco de Aplazame sin que sea una ponencia centrada en el producto que hacemos, pero es lo que voy a usar de ejemplo. En Aplazame nos dedicamos a prestar dinero a la gente. Es un método de pago para tiendas online por el que la gente paga unos intereses. Entonces, hasta ahora el sistema era... Yo creo que si preguntase cuánta gente desconfía de cualquier banco, pues creo que levantaría la mano mucha gente. ¿Y por qué desconfiamos? Porque siempre piensas que cuando estás contratando algún producto hay algo que no te están contando. Está diseñado para que en algún momento va a haber una comisión que no me espero, me van a cobrar algo que no me habían dicho, va a haber como algún tipo de letra pequeña. Entonces, ¿hacia dónde creo que tenemos que ir? Al diseño que está... A diseñar los productos de acuerdo a esa promesa que tú le has hecho a la gente. O sea, si quieres construir un producto honesto, tienes que diseñar conversaciones honestas con tus usuarios. ¿Y cómo hacemos esto nosotros desde Aplázame? Nosotros intentamos ser como súper transparentes. Intentamos ser transparentes hasta con cosas que son complicadas de entender. Yo creo que nosotros siempre decimos que la gente no entiende los créditos porque entender la matemática financiera que hay detrás de un crédito es súper compleja. Y ahí puedes hacer dos cosas. Darle a la gente crédito dándote un poco igual de que entiendan lo que estás proponiendo o no o intentar explicarles algo complejo con alguna solución visual que puedan entender. Nosotros en este... Este es el proceso con el que cualquier usuario pide una financiación. Si os fijáis en el círculo, que es lo que nosotros llamamos como el rosco, ahí lo que hacemos es, vale, la gente no va a entender lo que son los intereses de un crédito, pero si se lo pinto y ese círculo se va moviendo en función del número de meses para el que alguien decida pedir la financiación, los intereses se van moviendo. Entonces, aquí visualmente, la gente sí que es capaz de identificar en la parte lila del círculo cuántos intereses me está costando esto. Esto para nosotros es una manera de decir no le puedo explicar a la gente la matemática financiera que hay detrás de un crédito, pero sí le puedo pintar visualmente qué va a suponer para él dentro de todo lo que va a pagar cuánto está pagando de intereses. Otra cosa que hacemos, hacer que todas las cosas sean fáciles, incluso las que nosotros no queremos que el usuario haga. Una cosa que no queremos que el usuario haga dentro de nuestro checkout es cuando acepta los términos y condiciones y todo eso, nosotros queremos poderle mandar emailings a la gente para venderles otro tipo de productos. Como empresa, eso es lo que nos interesa. De nuevo, tendríamos como dos maneras de abordarlo. Le pongo al usuario el botón en el que me dice que no le mande email súper escondido o se lo pongo súper de la mano. Es algo que yo no quiero, que nadie venga a esta opción, haga clic ahí y me diga, oye, mira, ¿sabes qué? Que no quiero que me mandes ningún email. Esto lo podríamos haber puesto dentro de la sección de preferencias, logueándote en el panel de control y que casi que es un milagro que lo encuentres. Sin embargo, para nosotros es como queremos ser transparentes y te lo ponemos aquí aunque no nos interese. Otra cosa con la que la gente debe pensar que traficamos o algo así, que la gente está obsesionada por cuando termina de pagar un crédito si quiere llevar sus datos. Pues lo mismo, podríamos decidir, oye, para darme tus datos me tienes que rellenar un formulario que está en PDF, que lo tienes que rellenar a mano, que lo escaneas y me lo mandas o le puedes poner un botón aquí que dice, oye, que me quiero descargar mis datos y le decimos, ¿los quieres descargar? Pues toma. Y en un clic los has descargado, te los has llevado y es sencillo. Y después un poco también estamos muy obsesionados con que la gente entienda lo que es un crédito, ¿no? Va un poco en la línea de lo que contaba al principio. Te vamos a dar un crédito y yo creo que a nadie, el banco no te explica cada mes la letra de la hipoteca que te está cobrando y por qué y cuánto te queda por pagar y cuántas cuotas llevas pagadas y cuántas vas a seguir pagando. Nosotros sí que lo hacemos. Te damos una visión en todo momento de, oye, que el usuario esté tranquilo de que todo lo que le vamos a cobrar está aquí. O sea, no hay nada que le estemos ocultando que el diseño nos esté ayudando como a engañarle. ¿Cómo es un contrato de crédito? Un contrato de crédito puede ser esta cosa que no sé llamarlo otra cosa que no sea cosa que nadie entiende que tiene 18 millones de cláusulas y que tú no sabes muy bien lo que estás firmando ni para qué. O puedes hacer un contrato como hacemos nosotros el lenguaje humano que es, oye, aquí tienes el resumen de lo que estás pidiendo y te lo enseño todo en formato pregunta-respuesta. Te digo, oye, ¿quiénes somos? ¿En qué consiste este servicio? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo pago cada una de las cuotas? ¿Qué me va a pasar si dejo de pagar? O sea, estás haciendo algo tan sencillo como un contrato puedes hacer que se entienda o puedes hacer que no se entienda absolutamente nada. Y después cumplir siempre la mejor expectativa. Este botón que veis aquí de prepagar un crédito eso en otras soluciones está súper escondido. ¿Por qué? Porque un banco no quiere que prepagues un crédito. Un banco quiere que lo pagues hasta el final y que acabes pagando todos los intereses que tenías previsto. Nosotros hacemos dos cosas. Uno, le ponemos ese botón tamaño grande de, oye, si quieres prepagar paga y todos contentos. Y además lo que hacemos es si alguien prepaga con nosotros ¿cuál sería la mejor expectativa de un cliente? Que si paga antes de tiempo los intereses que nos habría pagado en el total no nos los va a pagar. Eso no lo hace un banco ni otras soluciones de crédito. Tú prepagas pero cuando prepagas has pagado prácticamente lo mismo que si hubieras tenido el crédito todo ese tiempo. y después lo último que es lo más importante de hacer todo esto bien pues todo esto lo haces bien y además lo tienes que contar bien. Y me voy a callar yo ya y voy a dejar que Irene que es la persona que se encarga de hacer todo esto toda la comunicación os cuente qué hacemos en esa parte. Bueno, pues como decía Ana yo llevo la parte de comunicación llevo la parte de comunicación y además de lo que contaba Ana de que somos un método de pago de que somos del sector fintech o sea que ya de por sí es algo chungo por así decirlo pues además a eso tenemos que sumarle que queremos ser honestos queremos ser transparentes y queremos decir lo que de verdad la gente quiere pagar. Entonces nosotros comunicamos bien el producto además de hacerlo bien y lo que decía si ya de por sí somos un método de pago sector fintech que es chungo encima a eso tenemos que sumarle que somos un B2B2C es decir nosotros además de comunicar al cliente final es decir la gente o la persona que pide un crédito tenemos que comunicar también a la tienda que quiere integrar a Plázame como método de pago o sea nosotros tenemos por así decirlo dos targets a los que dirigirnos cliente final y merchant también entonces tenemos que hacer comunicaciones entendibles para ambos y esto lo hacemos siempre cuidando tanto el detalle del tono que ponemos pues al final es como el contrato que sea algo directo que sea que hablamos de persona a persona no te ponemos las cosas ni complicadas ni te lo vamos a hablar en un idioma que tú no entiendas y luego también los canales en los que están nuestros clientes pues la web es el principal luego teléfono el email las redes sociales el chat que tenemos en la web estamos donde están nuestros clientes tanto en el caso de las tiendas como en el caso del cliente final por ejemplo algo muy sencillo y algo que lanzamos pues yo creo que a principio de año cosa así pues un apartado de preguntas frecuentes algo que a nuestro equipo de atención al cliente ayuda muchísimo y les libera en muchas ocasiones o incluso a nosotros nos sirve mucho para directamente enlazar en muchos otros apartados como puede ser pues el blog o incluso en emails y es lo que decía el apartado de preguntas frecuentes en el que incluimos pues que es aplázame que es un método de pago etcétera y lo tenemos tanto para tiendas como para compradores entonces alguien que por ejemplo el caso que decía Ana de alguien que quiere prepagar pues se puede poner el caso de una pregunta que es si puedo prepagar mi crédito pues efectivamente puedes prepagarlo y te decimos cómo puedes hacerlo o qué quiere decir el TAE o qué quiere decir la entrada o sea está todo escrito muy fácil para que cualquiera lo pueda entender y cualquiera pueda consultarlo en cuestión de dos clics tanto la tienda como el comprador luego que más también tenemos un blog y en este caso lo mismo nos dirigimos tanto a la tienda como al cliente final y en función de la pregunta que queramos resolver pues nos enfocamos ese contenido en concreto pues a la tienda o al comprador pues por ejemplo uno de ellos es el primero que podéis ver es el de seis claves que harán tu proceso de compra perfecto y aumentarán la conversión pues una tienda que por ejemplo quiere integrar Aplázame como método de pago pues le va a ayudar probablemente en su conversión porque es una opción más igual que se integra en Paypal tarjeta transferencia etcétera o luego por ejemplo el segundo está enfocado más a cliente final porque te interesa comprar con Aplázame pues porque te da asequibilidad en el pago te da flexibilidad etcétera ¿qué más? también además de los canales que tenemos por así decirlo digital como es Preguntas Frecuentes la web o el blog también tenemos toda la información del onboarding o sea quien acceda a nuestra web va a ver toda la parte de cómo proceder al onboarding cómo crear tu cuenta cómo crear tu tienda qué requisitos solicitamos o sea todo lo tienen ahí y todo pues lo que decía de manera muy sencilla para que lo entienda todo el mundo es así nosotros pedimos X documento para el alta te lo pone aquí si luego por ejemplo en la parte de la integración técnica si tú lo quieres hacer vía plugin o lo quieres hacer vía API lo tienes todo documentado y lo tienes todo documentado en lenguaje normal o sea que lo puede entender cualquiera que no hace falta que sea por ejemplo programador sino el gestor de su e-commerce que lo tiene un particular porque ha querido y lo puede hacer y luego también tenemos otra sección que es la de buenas prácticas porque al final aunque Aplázame es un método de pago lo que a nosotros nos interesa también es que la tienda por así decirlo este caso solamente es para tiendas igual que el onboarding lo promociona en su web o sea le dé visibilidad pues si por ejemplo acaba de integrar Aplázame pues que añada un banner o que añada por ejemplo el logo en el footer o sea todo esto lo mismo lo puede lo puede encontrar directamente aquí le damos todos los pasos los recursos a nivel de el logo que puedes utilizar banners genéricos o sea todo lo puede encontrar ahí el emailing por supuesto y en este caso sí que es verdad que nosotros a nivel de marketing como tal por el momento solamente nos enfocamos nos enfocamos en B2B por el B2C va otra parte de emailing pero bueno a nivel de marketing solamente es B2B y junto con el CRM pues utilizamos emailings que nos van a conectar por así decirlo con las tiendas tanto en el proceso de onboarding una tienda se registra se da de alta los pasos que tienes que seguir hasta que integras aplázame las buenas prácticas que una vez que la tienda está operando pues le enviamos para que pueda aprovechar al máximo aplázame todo esto llevando a la web llevando al apartado de preguntas frecuentes y luego también las comunicaciones de novedades de producto pues desde el equipo de producto pues se nos dice y entonces nosotros lo explicamos siempre en lenguaje normal o sea por ejemplo hace poco integramos Paypal como una opción de pago también en aplázame como financiación además de la tarjeta y lo pusimos lo explicamos en un artículo de manera súper sencillo o sea que diciendo que tus clientes ya pueden pagar con Paypal también y ya está y no hay más no te interesa saber ni todo lo que hay detrás porque a la tienda como tal le va a dar igual porque a ellos no les afecta en nada solamente en que les va a venir mejor y a nivel de emailings lo que decía en este caso marketing solamente es B2B y nos enfocamos mucho en todo lo que es personalización no es lo mismo una tienda que ya trabaja con nosotros que a lo mejor una que acaba de registrarse pero todavía no está operando entonces en función de todo eso nos comunicamos de una manera u otra porque en el fondo eso también es relacionado con el producto y es ser honestos o sea si tú no trabajas con nosotros no te vamos a vender otra historia y luego también toda la parte de automatización que esto ya es de lo que habló Ana el año pasado que tiene que ver pues lo mismo que el tema del emailing te voy a mostrar unas cosas en función de lo que tú hayas ido haciendo esta parte también es solamente por el momento para B2B y esta parte por ejemplo que es lo que justamente también comentaba Ana más en relación con el panel del cliente es la comunicación que tenemos con el cliente final todo súper sencillo a nivel de has hecho una compra aquí has pagado tanto tu cuota es de tanto te faltan todavía tantas cuotas y si quieres prepagarlo puedes ir a tu panel de control de aplázame y prepagarlo ahora mismo y luego ya por último la encuesta de satisfacción que esto para nosotros es súper importante tanto a nivel de producto muchas veces como para el equipo de marketing o el equipo de atención al cliente para ver que se puede mejorar o desarrollo también y para nosotros la verdad es que es muy importante y esto lo mandamos tanto a cliente que es el caso de la primera como no perdón el caso de cliente final sí que es la primera y luego en el caso de tienda que es la segunda porque para nosotros esto es lo mismo es muy importante y al final es ser honestos nosotros queremos serlo contigo y tú que lo seas si hay algo que no te ha gustado nos lo puedes decir y de verdad en esto doy fe que la gente lo dice y luego ya pues nada nosotros tenemos una aspiración permanente y es la de ser honestos además de tener un buen producto pues ser súper transparentes en todo momento y diseñar el producto y la conversación también que nadie tenga que visitar pues tu página de preguntas frecuentes que te lo podamos mandar todo por email tú lo tengas lo veas o si nos quieres llamar nos llamas nos mandas lo dicho un email nos preguntas por el chat y que quede todo súper bien explicado de la manera que nosotros lo hagamos contigo y ya está si tenéis preguntas dudas ¿alguna preguntita? mira por aquí y luego venga hola gracias una pregunta sobre los usuarios para mantener la conversación y mostrar los valores de transferencia si los usuarios no utilizan tanto la tecnología ¿no? ¿cómo explicarles que es un interés como las cláusulas si los usuarios no quieren interactuar con por ejemplo la plataforma y en este contexto encontrasteis este tipo de problemas en en vuestros productos? hemos encontrado problemas de ese tipo sí también tengo que decir que pocos porque o sea pocos no tantos como a lo mejor te puedas imaginar porque es un producto donde o sea es una solución que solo sirve para comprar online entonces es decir el señor o la señora de 80 años que no compre online nunca nos va nunca nos va a utilizar pero es uno de los motivos principales por el que a nuestro pesar porque genera bastante lío siempre hemos sí que damos servicio al cliente telefónico porque al final hay gente que quiere comprar no sabe cómo y la única manera de guiarles es con una persona al teléfono que les ayude en cualquier caso lo que sí que intentamos cuando mandamos un email es que la información ahí también esté como súper clara pero vamos es un producto al final que es un producto digital con lo cual un usuario que digitalmente sea nulo o cero avanzado seguramente sea un producto que no utilice vale gracias me ha parecido que comentabais que a la hora de comunicar a través del blog juntabais los artículos tanto para comercios como para clientes no sería más lógico enfocaros en dos partes diferentes para que no interesen los artículos a unos y a otros sería súper lógico y de hecho es una de las tareas pendientes que tenemos lo que pasa que ha sido una cuestión de prioridad a plázame éramos hasta hace no sé cinco meses doce personas para absolutamente todo entonces en ese sentido toda la razón lo haremos pero hemos llegado hasta donde buenamente hemos podido pero toda la razón pensaba que era por un tema de transparencia para que vieran unos lo de otro no 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 o sea tenemos muy claro que hasta ahora la prioridad eran las tiendas porque si necesitamos que las tiendas integren la solución para que esto funcione entonces hemos tenido el foco muy puesto ahí pero es una de las cosas que más nos empiezan a quemar ya hola muchas gracias en antemano bueno me ha encantado porque el 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 caso de comunicación en sí es complejo como decíais es business to business to consumer mi mi duda es más por el lado de la comunicación entiendo que bueno habéis hecho pues ante la misión y visión de de la empresa porque la comunicación viene a ser un emisor un receptor un canal y un mensaje el mensaje lo habéis adaptado es muy claro muy fresco como elegís y como habéis elegido el el receptor como lo segmentáis y si lo tenéis segmentado y los canales como por qué elegís esos canales por qué un blog y cómo es la medición del resultado de ese blog que hoy hemos hablado de OKRs y KPIs y saber si lo estáis midiendo o cómo cómo se elige eso realmente aparte muchas gracias vale pues te respondo a nivel de target como tal por ejemplo en el caso del blog lo que comentaba Ana lo tenemos por así decirlo tanto a tiendas como a cliente final porque es un tema de recursos ahora mismo es lo que tenemos y luego por ejemplo en el tema de emailing es más sencillo porque solamente tenemos CRM para tiendas entonces ahí es muy sencilla hacer por ejemplo la comunicación desde marketing a nivel de novedades de producto a nivel por ejemplo de automatización ahí es mucho más sencillo todavía no tenemos un CRM para cliente final tenemos un admin nuestro pero desde el que no hacemos comunicaciones proactivas a no ser que sea algo muy importante o sea por ejemplo algo que lancemos que les afecte directamente pero no hacemos o sea no les escribimos como por ejemplo el lanzamiento de Paypal no escribimos al cliente final sobre eso y es en ese caso porque luego hay otros canales en los que la verdad entra los dos por ejemplo el teléfono ahora mismo entran los dos también por un tema de recursos en el email que tenemos atención entran los dos por lo mismo un tema de recursos entonces ahí sí que es verdad que por el momento y por el crecimiento que hemos tenido no hemos tenido todavía tiempo por así decirlo vaya de segmentar de separar ¿vale? y ya te digo con el caso del blog es lo mismo lo más segmentado que tenemos ahora mismo es el emailing ahí es donde más nos enfocamos y luego por ejemplo también las redes sociales que lo tenemos más enfocado a tienda que por así decirlo ahora mismo es como nuestro target yo creo que por complementar eso un poco la elección de los canales ha sido principalmente los que mejor funcionan para B2B o sea para las tiendas que era lo que primero necesitábamos y después también ha sido una elección interesada interesada en el sentido de las tiendas con las que trabajamos lo que habrían querido es tener un PDF que se descargan en su ordenador y lo siguen y lo subrayan paso a paso con cómo se integra Plaza MED pero eso para nosotros no era mantenible o sea el foco siempre ha sido somos muy pocos qué canales podemos tener que podamos mantener muy fácilmente y que nos permitan automatizar muchas cosas entonces básicamente el foco ha sido emailing y blog porque el blog es algo que está accesible en todo momento que puedes enlazar es muy fácil de mantener puedes enlazar desde un email y puedes montar estrategias automatizadas de onboarding y de captación y de retención de clientes que te exigen el esfuerzo una primera vez cuando montas toda esa herramienta pero que después tiran solas Hola bueno lo primero muchas gracias a las dos me ha parecido súper interesante mi pregunta va un poco más hacia el tema de cultura que habéis estado hablando bueno coincido en todo lo que has dicho pero quería saber tu opinión yo veo un reto muy grande todo este tema de cultura tiene una parte personal muy importante y es de quién está detrás de cada canal entonces en una empresa que se comunica con sus usuarios a través de varios canales gente distinta cómo controlas que hay una coherencia y una consistencia en el tono en el mensaje en el estilo o sea qué práctica recomendáis cómo gestionáis este tipo de problema yo creo que ahí hay una te voy a decir cuál es la respuesta creo que acertada que tienes que tener un libro de marca o un libro de estilo o un como sea que básicamente lo que te diga lo que diga es el tono que le das a las comunicaciones nosotros no lo tenemos somos 13 y en marketing somos 90% y 10% de marketing entonces ahora mismo todavía para nosotros es fácil pero yo creo que es muy importante que eso cale o sea que todo el mundo tenga muy claro cómo hablas a los usuarios y que al final no necesitas un libro de estilo de 200 páginas sino yo creo que necesitas 5 claves y a partir de ahí el sentido común es decir nosotros ni en un email ni en un teléfono te decimos estimado estimado Carlos sino te decimos hola Carlos entonces nadie en aplázame ni atención al cliente ni en un email que mandemos nosotros ni en ninguna comunicación te vamos a decir otra cosa que no sea decirte hola y hablarte de tú normalmente no te decimos frases así muy rimbombantes desde el punto de vista legal pues ya has visto el contrato que tenemos eso es consecuencia del estilo que aplicamos no tenemos un contrato donde no lo entiendes sino que es un formato pregunta respuesta yo creo que es pasar mucho tiempo con la gente de marketing nosotros ahora tendremos que ver cuál es el reto cuando crezcamos eso cómo se hace que yo creo que ahí pues la teoría es un manual de marca pero es la teoría dentro de un año te lo cuento no hay más pues te vamos para adelante muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos